Antes de que el sol se asome por las montañas que adornan los límites de Villavicencio, Marco Castelblanco empieza su jornada. Una travesía de más de tres horas para entregar lo mejor que lleva dentro, su vocación de maestro, como muchos colombianos incógnitos que lo dan todo por enseñar a sus alumnos. En un tiempo estos fueron camisos transitados por la violencia. Hoy son territorios de paz. Llevo una mula cargada con computadores para educar. Los niños de Quebrada Onda merecen una educación de calidad. Así se construye país en Colombia. Hola niños, ¿cómo les va? Darles la gracia a ustedes también por traernos los computadores a pesar de lo lejos, para poder apoyarnos a nosotros los estudiantes. Nosotros queremos también ser unos grandes profesionales y no solo con necesidad de ir a la ciudad. La educación debe ser incluyente para todas las clases y los sectores sociales. Si educamos los niños de Colombia en cualquier lugar del país, en el último rincón de la última vereda, ese niño tendrá un futuro mejor. Y si la educación que ese niño recibe es una educación de calidad, habremos asegurado para él su futuro y el futuro de su familia.